Con el fin de conmemorar el último terremoto en Caracas, este miércoles se realizó en la Escuela Básica Manuelita Sáenz el Simulacro Nacional de Eventos Sísmicos realizado en el municipio Alberto Adriani. El objetivo de la actividad del día de hoy es conmemorar el último gran terremoto de la ciudad de Caracas y cumpliendo instrucciones del ciudadano presidente de la República, a través del Ministerio de Justicia y también a través del ciudadano gobernador del Estado de Mérida, Alexis Ramírez, nosotros seleccionó una institución educativa por municipio, cumpliendo la directriz emanada por el Ministerio de Interior y Justicia a través de la dirección de IMPRADEM. Fue seleccionada la Escuela Manuelita Sáenz como motor de esta actividad, motivada que cumple con las características que nos informaron durante las visitas previas. Los funcionarios agradecieron a la institución educativa por la participación para cumplir las fases. Primero agradecer a la institución por habernos permitido al Instituto de Protección Civil y Administración de Desastres venir a esta actividad, donde se cumplieron varias fases importantes. Primero fue la capacitación a los docentes como líderes innatos de cada uno de los alumnos que están presentes en la escuela. Posterior se hizo una evaluación de la estructura física para ver cuáles eran las debilidades físicoestructurales. Posterior a esto se hizo un trabajo con los alumnos, desde los niños de preescolar hasta los niños de sexto grado. Se hizo sección por sección donde se les enseñó tres normas principales a adecuarse o que deben cumplir cuando se presenta una situación de emergencia de desastre. Recordando que todo evento tiene tres fases, que es el antes, el durante y el después. Y el durante era el que nosotros hicimos más hincapié con los niños, que era que cumplían tres normas, que era no gritar, no correr y no empujar. Por su parte, Ender Dávila, director de la institución educativa, manifestó. Hoy pues dándole cumplimiento al objetivo que se planteó la Presidencia de la República con el tema de prevención de desastres naturales. Hoy pues agradeciéndole a Impradena, agradeciéndole a la Policía Nacional Bolivariana por ese gran apoyo en el simulacro que se realizó en el día de hoy. Con la participación de 10 funcionarios entre Impradena Tránsito Terrestre y la Policía Nacional Bolivariana se llevó a cabo este miércoles, tal y como se tenía previsto el simulacro nacional, recordando el terremoto ocurrido hace casi 200 años en la ciudad de Caracas, actividad llevada a cabo en la Escuela Bolivariana Manuelita Sáenz. De esta manera pues se busca impulsar lo que es la cultura sísmica ante lo que podría ser un fenómeno natural de este tipo. En esta actividad participaron 470 niños de esta institución educativa, así como en todo el territorio nacional. Para Noticias B, Adela Lozada.